Tremendo zafarrancho se traen Lupillo Rivera y Mayeli Alonso, pues la ex del cantante hizo un live donde aseguró que ambos tuvieron aquellito con otra persona, entre tres para que me entienda, lo que mucho se ha especulado podría haber sido la causa del por qué se divorciaron. Tal parece que al hermano de Jenny Rivera no le gustó mucho las declaraciones de su ex esposa, pues salió a desmentir el asunto y prácticamente le dijo mentirosa que alucinó ese amorío entre tres, que tal vez lo haya hecho con otra persona pero que a él no lo ande involucrando en sus fantasías. Y le paró el alto pues afirmó que no va a andar hablando de peladeces que se le ocurren a Mayeli porque lo que está cuidando es el bienestar de sus hijos, quienes ya están grandes y no considera bien que están de hablando e inventando de más. Tengo un par de hijos que tengo que respetar y cuidar la mentalidad de ellos, pues la verdad no puedo decir nada absolutamente de ella, ni bueno ni malo, yo tengo que quedarme callado como debe de ser. Y la verdad pues este por respeto a mi mujer también, al menos yo nunca estuve involucrado en un trío, yo creo, no sé, ella no puedo hablar de ella, a la mujer ella en sus aventuras no, no te puedo decir nada, al menos yo estoy bien tranquilo. Ante la negación de Lupillo, Mayeli hizo otro live donde asegura que el hermano de Jenny Rivera se está haciendo el oxizo, el olvidadizo, el que la Virgen le habla pues, porque asegura que ambos sí participaron en un amorío con una tercera persona y que él andaba encantado. La mujer se soltó dos horas hablando donde dijo de todo. Hoy oí unas declaraciones del papá de mis hijos, obviamente no esperaba menos de él porque, pues miren chicas, él no puede, escuchen esto, escuchen esto. Yo entiendo perfectamente lo que él está haciendo, ¿por qué? Porque obviamente yo no lo voy a obligar, yo no lo voy a obligar a él a decir que lo que yo dije sí pasó, yo no lo voy a, puedo obligar a él a decir que lo del trío fue, fue, pasó. ¿Por qué? Porque yo sería meterme en lo que tanta gente por cuatro años se metió conmigo queriéndome obligar, obligar, obligar a decir algo que se refería a mi intimidad. Yo lo hablé cuando yo quise, si me entienden, él pues obviamente ya está en otra, en otra, en otro tiempo, ¿verdad? Tal vez ya eso ya no le gusta, tal vez eso ya le da pena y lo entiendo y yo no lo puedo obligar a él decir algo que, pues que no quiere decir, no lo puedo obligar a decir, duey, di eso porque yo sería también invadirle a él su intimidad y su privacidad. Eso no me enojo, no me molesta, no le voy a decir sí, di que sí. No, yo ya dije que sí, yo ya dije que fue con él, yo ya les dije que fue con otra mujer. Mayeli andaba tan entrada que hasta señaló que Lupillo la celaba con su cuñado Juan Rivera, así como me escucharon que este andaba celoso de su propio hermano y que ella nunca logró entender eso y terminó arremetiendo con toda la dinastía Rivera, pero sí dejó en claro que no es cierto que los utilice para vender más cosméticos, como asegura Lupillo Rivera. Ahora sí que ni a quién creerle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!